Las creaciones de la NASA han ayudado mucho, no solo en el espacio, sino en el planeta. Conoce estos inventos que usamos a diario en la Tierra. Zapatos deportivos Una cosa muy importante es llevarse el menor peso posible a la hora del despegue, desde los materiales para el transbordador hasta las raciones de comida. Los trajes espaciales no fueron la excepción, y así fue como nacieron los tenis deportivos, pues se hicieron con el mismo material. Brackets Una sonrisa con los dientes derechitos también se lo debemos a la ciencia aeronáutica. El material de los brackets es un policristal metálico como aluminio o silicio, que inicialmente se utilizó para misiles espaciales gracias a su gran resistencia, densidad y transparencia. Ropa antifuego Las prendas resistentes al fuego que utilizan bomberos, motociclistas profesionales, corredores de autos o dobles de películas de acción, también se desarrollaron a partir de la ropa de los astronautas de las misiones Apolo, que aguantaba hasta 1300 grados centígrados. Lentes a prueba de golpes ¿A poco no es horrible cuando se te caen los lentes y peor aún, cuando se rompen? Ahora, imagina la importancia de que el vidrio de los cascos espaciales sea muy resistente a los golpes y a la presión. El truco en ambos casos fue pegar una fina capa de plástico en el visor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!